Por supuesto, un saludote para toda la gente bonita, hermosa, chula, preciosa de Rosamada Pantera Cruz Los seguimos invitando para que vengan y sean parte de este evento Recuerden que somos en Promociones de Fiesta el día de hoy No se me confunda, recuerden que estemos mostrando una reflexión para tu moto Vente para acá, venga a visitarnos, ¿eh? Con nosotros vas a encontrar lo mejor de lo mejor Además, recuerden que si quieres hablar de un solo de tu moto Viene en la noche, visita, ¿quieres una luz y jet? Acá vas a encontrar con nosotros, vas a encontrar cascos, salpicaderas Tapas laterales y muchísimas cosas más Así es que vente para acá, te esperamos, ¿eh? No te confundas, recuerda que si te hace falta un casco Y no sabes a dónde ir Definitivamente el lugar correcto es con nosotros Además, también recuerden que tenemos el 10% de descuento En todas las refacciones Y en las chatas el 7% Así es que vente para acá porque estas promociones no las encuentras En ningún otro lugar, solamente aquí con mis amigos Con mis amigos En el motorcito Te esperamos, bienvenidos Así es que seguimos con más, por supuesto Recuerda que la invitación ya está abierta Para que vengas porque estás parte de nosotros Con mis amigos del motorcito, por supuesto Recuerda que te atienden de una manera agradable Como tú no lo mereces Y nosotros te sabemos tratar con los propietarios Marion Díaz Y Eduardo Aguirre, por supuesto Para servirte como tú no lo mereces Y te esperamos, bienvenidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.